Hey, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, qué buen inicio. ¿Cómo? Para empezar el video. Esta vez para la CMG, para que vean que funciona más en CMG que con las escopetas. Claro, es una sensibilidad muy rota. Por eso yo no juego a CMG, no me gusta. Siento que la CMG para los Huawei es una arma muy letal, porque sientes cómo se fluye la mira al momento de levantarse. Sé que para muchos levantar mira con la escopeta es muy complicado, pero esperen, denme chance, les voy a traer una opción para que ustedes puedan usar la mira lo más rápido que puedan. Yo sé que 50 de ustedes y el 50 del otro juegan a escopeta y a CMG, así que intento traer para las dos cosas, sé que traigo más para escopeta, pero créanme que se me hace más cool jugar a escopeta que con CMG. Acá intento apuntar en las patas para que vean que no se te enfoca solo en la cabeza, pero cuando tú le haces el pequeño movimiento brusquito, ahí cuando tú quieres levantar la mira, no se te va a escapar la mira, aquí como pueden observar, ya se queda reflejada la mira ahí. Y eso que no me intento mover, ni intento nada, solo intento levantar el botón leve, ahí con movimientos y todo. Ahorita voy a comprar un arma pues de larga para que vean que no solo con las CMG, sino armas que sueltan rafagazos. El M4 es muy imprecisa, así que por eso la elegí. Como pueden ver cómo queda flotada la mira. Cuando no marca un tiro, no lo pega, pero cuando pega todos, ahí se queda solita en la cabeza como van a ver a continuación. Yo no soy de jugar tanto a arma de rafagazos, pero sí, sí tengo ahí el toquecito para pegar todo rojo con algunas opciones que le he puesto a mi dispositivo para tener más sensibilidad. Porque yo sé que para levantar mira con las CMG muy fácil, necesitas mucha sensibilidad. Así que bueno, vamos con las opciones, este video no lo quiero hacer largo, porque estuve muy ocupado hoy. Así que, bueno, no ocupado, estaba viendo series. Bye. Bueno, ¿qué onda bandita? Bueno, esto, para no hacerlo tan largo, perdonen por hoy, pero a veces no me gusta traer configuraciones de CMG, porque siento que es un arma muy fácil. Pero bueno, ya va un directo. Si utilizas esto, vas a pegar todo rojo. Así como lo pueden ver, yo soy sincero, no me gusta jugar con CMG, tampoco no sé jugar con CMG. Así que pues, pero sí, hay unos troquitos. Aparte de esta opción, que viene según la conjugación que les voy a mostrar, hay otra. Pero bueno, si este video llega a 30 likes, pues, se los traigo. A ver, para la gente que juega a CMG, si es que lo necesita. No sé pronunciar CMG. Bueno, primero vamos a funciones de accesibilidad. No vamos a venir donde dice, haga clic cuando se tenga el cursor, lo vamos a tener en 400. Ahora voy a decir, Ria, ¿por qué le bajaste? Ojo, solo es para jugar a CMG, no para jugar con todas las armas, que viene siendo escopeta, armas de larga, o que viene siendo, ya saben, las rafagazos rápidas. Ok, después de poner 400 MS, nos vamos a venir a Sistema de Actualizaciones, Idioma, Ingreso de Texto, Guía Geobard y Preferencias. Tenemos acá la opción de morada, presionar la tecla en 400 MS. Ya después de tener 12 en 400, me imagino que ya saben cuál vamos a poner. Esta opción es de Idioma, Ingreso de Teclas. Es una de las opciones que salieron, y están muy, pero muy exactas. Exactas en qué sentido, de que se te enfoca un montón la mira, cuando tú vas a jugar. Claro, tienes que saber moverle, si tú quieres ir calando poco a poco, para que veas con qué armas te va pegando más, o si es que te pega con todas las armas. Pero este solo es para CMG. Después de seleccionar, acá vamos a ponerle aquí, Geobard, Escritura, Disposición y Teclas. Este lo tenemos en 1600, lo tenemos a tope. Este es el más importante, tenerlo a tope, porque es el que nos brinda más. El otro nos brinda 1000, el otro nos brinda 700, y el que nos brinda más, es el que vamos a tener activado. Así que después de todo eso, después de instalarlo así, bueno, adaptarlas y las configuraciones, entren al juego, compren una CMG, utilicen Thompson, arma de larga, y sientan la diferencia. Me despido, gente. No lo quiero hacer largo este video, como les dije, estoy viendo series, así que pues ahí le di un tipecito para ustedes, porque no se queden sin video, y para que le vayan adaptando ahí, con sus armas de CMG. No sé cómo le puedo decir, MP40, MP, CMG, como ustedes le llaman más. Así que, me despido. Bye.